me gusta mucho el concepto que has estado manejando del sueño mexicano cuando mencionas generalmente se piensa en el sueño americano por llamarle sueño estadounidense pensando en que la gente se va al norte porque puede aspirar a una mejor calidad de vida puede aspirar a un mejor ingreso y tú de pronto nos empezaste a hablar amigo del sueño mexicano o sea tú siendo una persona que le ha ido muy bien en eeuu ya logrado todos los sueños que uno se pudiera plantear al irse al querer migrar a eeuu de pronto paz te regresas a méxico y dices es que ahora estoy viviendo el sueño mexicano en qué consiste este nuevo concepto vicente y qué le dices a la gente que te escucha todos los días cuando metió cuando hace referencia al sueño mexicano este que no no había pensado en la relación con lo que dice el presidente andrés manuel lópez obrador y conste que no es por apapacho al presidente pero cuando dice el presidente que quiere que la migración sea por decisión y no por necesidad creo que ahí radica el sueño mexicano que el mexicano pueda realizar sus sueños en su propio país en su propia tierra acabar con aquello de que uno no puede ser profeta en su propia tierra a mí me torció el brazo me hizo como se dice profe manita de puerco el propio pueblo fíjate que yo no había pensado en esta idea del sueño mexicano hasta que empecé a ir a las mañaneras hasta que empecé a transmitir para que vean que ustedes si tienen un impacto en nosotros ustedes dicen oye gracias por abrirnos los ojos no yo soy el agradecido con ustedes con esta audiencia diferente inteligente por ustedes se ha aprendido un montón porque si yo he tenido la oportunidad de platicar con presidentes como barack obama con personajes de la política como hillary clinton con calderón con fox pero aprendo del paletero del tamalero del señor de los churros mi tata fue albañil toda su vida aprendo de los trabajadores de la construcción de los peones de los albañiles aprendo de los cocineros mi abuelito el papá de mi mamá fue chef toda su vida aprendo de las amas de casa porque mis dos abuelas mi abuelita y mi nana fueron amas de casa toda su vida y cuando yo empiezo a ir a la mañanera y me doy cuenta que hay un reconocimiento a lo que estamos haciendo desde chicago digo porque chingados no regreso a mi tierra porque sigo a la distancia añorando estar acá si puedo estar acá aquí en donde estoy en donde quiero estar con mi gente en mi tierra ojalá que cada vez más paisanos por eso yo quiero que le vaya bien a la cuarta transformación por eso yo quiero que le vaya bien a méxico y aquel que no esté para que le vaya bien a andrés manuel lópez obrador es porque está en contra de méxico en serio lo digo abiertamente hubiera deseado que le fuera bien a a felipe calderón a enrique peña nieto por el bien de méxico pero nos estaba llevando la chingada yo añoraba que nos fuera bien con fox por eso en su momento voté por fox pero nos traicionó a muchos nos traicionó y no me da miedo decirlo porque en su momento muchos pensamos que la esperanza la alternancia era con fox y nos traicionó y no le fue bien a fox y no le fue bien a salinas y no le fue bien a cedillo por eso el que crea que hace bien deseándole el mal a lópez obrador está bien pendejo y yo y yo quiero que le vaya bien a méxico le vaya bien a lópez obrador porque también le va bien a méxico para que más paisanos que están lejos de su familia que están lejos de su tierra ayer llovió aquí en donde estoy un chubasco y qué bonito lía tierra mojada que cada vez sean más paisanos como yo que tengan la posibilidad de decir sabes que voy de regreso a mi méxico a vivir el sueño mexicano porque eso se lo debo insisto a la audiencia de sin censura a esas 100 200 300 500 personas que a veces se daban cita en el zócalo para vernos transmitir eso es lo que extraño también que nos quitó esta pandemia y por responsabilidad no volvimos a transmitir en el zócalo porque tenía miedo que se nos enfermar a alguien y que nos dijera tú fuiste el culpable por irresponsable de que mi papá o de que mi abuelito se muriera lo hice por ustedes obviamente lo hice también por el equipo por nosotros pero lo hice sobre todo por ustedes y por ustedes es que estoy viviendo el sueño mexicano y les agradezco en el alma y espero haber pues respondido con un tanto de lógica lo que me lo que me pregunta sobre el sueño mexicano porque al final es así de sencillo como te lo estoy contando jesús definitivamente lo lo narraste con lógica pero también lo narraste con mucha pasión y con mucha emoción porque lo estás viviendo fíjate vicente yo cuando empecé con el canal empecé a invitar a muchos de mis colegas profesores para darles un espacio porque yo yo veo vicente y a veces hasta me da cierta pena veo sus eventos en zoom a veces son más ponentes que alumnos escuchándolos pero no entiendo por qué son tan cuadrados porque por qué siguen tan cerrados a abrirse a la gente más allá de las aulas y los he invitado algunos expertos en migración para que la gente no me escuche solamente a mí yo tengo 17 18 años trabajando temas migratorios trabajando temas de política exterior geopolítica etcétera etcétera y siempre voy aprendiendo siempre voy aprendiendo y este canal me ha dado la posibilidad de refrescar conceptos de aprender no de actualizarme de estar a la vanguardia y obviamente te lo digo no necesitaría de invitar a más colegas pero siento que es importante invitar a más colegas primero para que se encuentra el impacto que tenemos en la audiencia en la gente y por otro lado también para que la gente no sólo me escucha a mí todo el tiempo o sea que vea que lo que decimos acá también lo avalan no los los expertos los especialistas oye los invito y me dicen a por ejemplo no estamos en en junio a mediados de junio así Jesús contáctame a finales de julio para agendar cita contáctame en septiembre y ya vemos cuándo puedo darte la entrevista y cuando algunos les he tenido paciencia por respeto sobre todo a los mayores a los que ya tienen de 60 y más hasta bien profe a quienes fueron mis profesores hasta bien profe y es cuando menos audiencia tengo porque aunque son temas muy importantes porque no sé si les impone se ponen nerviosos etcétera etcétera muchos de estos expertos a los que yo reconozco bastante en su trabajo que los he leído decían Jesús tú eres muy pro amlo y tienes que cuidar las formas porque si amlo falla tu credibilidad va a caer por los suelos y yo digo si amlo falla es responsabilidad de amlo yo soy honesto y tomo una posición y yo no voy a andar cuidando las formas de decir ah yo soy objetivo y soy imparcial no o sea yo vengo de abajo y el discurso y las acciones de este gobierno me convencen si falla va a ser su culpa pero yo si digo abiertamente a diferencia de otros que eran peñanietistas o que eran calderonistas de closet dicen no no yo soy objetivo yo no me pronuncio soy políticamente correcto y cuando calderón falla que su corazoncito se les hizo añicos pues como no dijeron que eran pro calderón aunque todas sus acciones eran pro calderón pues no se equivocaron no y su credibilidad como académicos no cayó por los suelos bueno estos mismos vicente hay disculpa que te he hecho todo el rodeo para decirte que muchos de estos me dijeron cuando tú jesús sostienes que las remesas también son parte del incremento de remesas en el sexenio de amlo también son parte de la confianza que los migrantes le tienen al presidente porque es lo que yo he sostenido y lo dicen tribo estás en un error cabrón me dicen me dicen estos colegas de la de públicas y de privadas de la ibero de la unam de de la universidad de guadalajara y medio se ríen pero claro pues como ya te hiciste youtuber tienes que hablar bien para tener audiencia le digo no es que muchas veces porque me dicen es que las remesas son cíclicas cada cierto periodo suben pero luego tienden a caer pero cuando tú revisas en este sexenio cómo empezaron ahí sí todavía no se ha domado la curva vicente todavía no se ha planado la curva la curva sigue del envío de remesas hacia arriba ahora les llamo por teléfono y les pregunto oigan y como en qué momento las remesas van a disminuir porque ustedes me dijeron en 2020 que por la pandemia muchos que pensaban regresar se mandaron dinero a sus casas pero no ha bajado la las remesas siguen y mi hipótesis es que la imagen del presidente y las políticas y las decisiones que ha tomado el presidente el hecho por ejemplo de que somos estamos entre los 20 países que más inversión extranjera directa se ha captado que el peso sigue estando fuerte frente al dólar que no hay gasolinazos que se ha hecho buen uso buen manejo de la deuda externa que hay indicadores que respaldan que por ejemplo mira se sacó el tema del tren maya sin tanta deuda somos de los 10 o 12 países con más personas vacunadas en el mundo y que eso tiene que ver con un gobierno que se ha tomado en serio el asunto con hospital con la mayor reconversión hospitalaria pues me parece que eso le genera no solamente confianza a los migrantes que se encuentran no solamente en eeuu sino en alrededor del mundo vicente pero que además se sienten orgullosos de este gobierno principalmente el presidente como no se habían podido sentir de peña nieto como no se habían podido sentir de calderón mucho menos de fox ya ni se diga de cedillo o de los damnificados de salinas de gortari porque te hago todo este rodeo todo este comentario porque muchas de esas personas cuando te escuchan a ti que siguen mandando obviamente dinero pero dicen pues tienes razón vicente no nos habíamos puesto a pensar que se está dando el antes y el después para reflexionar seriamente en que si las cosas van a seguir así hay la posibilidad de hacer el sueño mexicano y volver entonces la pregunta es dentro de lo que tú vicente dentro de lo que tú has experimentado viendo a la gente hablando con la gente relacionándote con la gente dentro de lo que tú has experimentado también entrevistando a políticos de alto nivel cómo percibes el el clima el ambiente de confianza que el presidente ha podido ha podido generar para mucha gente que quiere cumplir el sueño mexicano yo también suscribo yo creo que es la confianza de los paisanos a mí me sorprende que haya tanto interés en lo que pasa en méxico ahora más que nunca desde eeuu y desde los paisanos que están viviendo trabajando en la unión americana yo no me sorprendería no revisado los números pero no me sorprendería que sean muy altos los números de personas que ven la mañanera desde eeuu sólo como ejemplo no y no creo que vayan a disminuir las remesas creo que van a seguir y que es el reflejo del hartazgo del sobre el pan el pri y el prd y sobre ese ese apoyo que incluso antes del 2018 estaba dispuesto el migrante ofrecerle al presidente andrés manuel lópez obrador pero que se le complicó por lo complejo que resulta el proceso para votar desde el extranjero así que profe yo yo estoy de acuerdo contigo lo de las remesas solamente es el reflejo del sentir es más es el reflejo de las encuestas que apuntan a que 60 70 por ciento de los mexicanos que encuestan está a favor de la gestión del presidente andrés manuel lópez obrador eso es lo que estamos viendo en cuestiones de remesas profe